Nico estaba esperando en un semáforo cuando este se puso en verde y empezó a entrar lentamente en la intersección. Su luz había estado en verde durante casi 5 segundos cuando un conductor de Honda pasó a toda velocidad por su luz roja y chocó de frente con Nico. El Tesla de Nico se iluminó con todos los mensajes de error que puedas imaginar y su coche se negó a moverse. El Honda se detuvo y también dejó de funcionar. Nico se aseguró de que la conductora del Honda estuviera bien y descubrió que no tenía licencia ni seguro. Notificó a la policía y la conductora del Honda fue multada por conducir sin licencia y sin seguro. Todo lo que Nico pudo hacer fue sacudir la cabeza mientras imaginaba la musiquita. Esta es la mejor oportunidad para mostrarles nuestra nueva merch para el 2024. Finalmente tenemos diseños de Honda Bump en stock, así que ve a echarles un vistazo. Alex estaba conduciendo por la Interestatal 10 en Houston, Texas. El clima estaba mal y las carreteras estaban cubiertas de hielo. Alex estaba cruzando un paso elevado que estaba completamente helado cuando otro conductor frenó bruscamente y golpeó el panel trasero izquierdo de su modelo S. Alex salió para revisar los daños, lo que admite que en retrospectiva no debería haber hecho en la autopista helada. Sorprendentemente no encontró ningún daño aparte de una mancha de pintura que pudo limpiar. Los dos conductores se desearon mutuamente un buen día y continuaron con sus mañanas. Alejandro estaba conduciendo por una carretera cuando un jeep a su derecha disminuyó la velocidad después de que una de sus ruedas empezara a tambalearse. El conductor detrás del jeep no estaba prestando atención y chocó por detrás del jeep después de no lograr frenar a tiempo. Alejandro nos dijo que vio venir al jeep e instintivamente giró para alejarse de él y su Tesla sonó una alarma y le advirtió que se mantuviera en su carril ya que había un vehículo al otro lado. La amiga de Gavin iba conduciendo por el carril derecho de una calle y notó una camioneta retrocediendo hacia un camino de entrada más adelante. Cuando la camioneta de repente comenzó a ingresar nuevamente a la calle, ella pisó los frenos y giró hacia la izquierda para evitar una colisión. Un Hyundai en el carril izquierdo golpeó la esquina izquierda del Tesla levantándolo brevemente del suelo. Para colisiones que involucran solo daños materiales, Nueva York es un estado sin culpa, así que su amiga tendrá que usar su propia póliza de seguro y pagar su deducible para arreglar los daños. La amiga de Gavin lo llamó y él respondió en su propio modelo 3 para ayudarla a extraer las imágenes de su cámara Tesla antes de que su Tesla fuera remolcado. Dos de los mejores de Nueva York respondieron, pero Gavin nos dijo que parecían muy perezosos y solo facilitaron el intercambio de información, negándose incluso a hacer un informe policial. El conductor del Hyundai ni siquiera tenía licencia de conducir y estaba manejando con un permiso de aprendizaje. Gavin nos dijo que en Nueva York se puede conducir con un permiso de aprendizaje siempre y cuando haya un pasajero en el asiento delantero que tenga al menos 21 años y tenga una licencia de conducir, pero los policías se negaron a averiguar si el pasajero tenía licencia. La factura de reparación ascendió a 10 mil dólares. Taylor estaba conduciendo su modelo 3 al trabajo en Thousand Oaks, California, cuando se estaba fusionando con la autopista y un conductor de Lexus se metió en su carril y raspó su Tesla. Ambos conductores se detuvieron e intercambiaron información. Taylor nos dijo que esta no fue su primera colisión y que pudo calmar al otro conductor mientras se mantenía tranquilo él mismo. El otro conductor estaba molesto y afirmaba que la colisión había sido culpa de Taylor, incluso aunque no había usado su señal de giro y Taylor ya estaba en el carril. Ella continuó y le dijo a su proveedor de seguros AAA que la colisión fue toda culpa de Taylor. ¿Recuerdas cómo te dije que Taylor estaba camino al trabajo? Aquí viene el giro inesperado. Taylor trabaja para AAA, la misma compañía de seguros a la que la otra conductora le mintió. Taylor mantuvo esto para sí mismo, aunque no le dijo nada ni a ella ni a su empleador sobre la colisión. Todo lo que tuvo que hacer fue enviarles el video de su cámara Tesla y todo se resolvió. Las reparaciones costaron 7 mil dólares y tardaron menos de una semana. Si vive cerca de Oxnard, Taylor recomienda el taller de carrocería de Tony y nos dijo que son geniales con los Teslas. Jason estaba esperando en un semáforo en rojo cuando escuchó una sirena acercándose. El conductor de una ambulancia se desvió ampliamente para obtener una mejor vista de la intersección antes de cruzar el tráfico que venía en sentido contrario y que tenía luz verde. La señal de giro de la ambulancia indicaba un giro a la derecha cuando el conductor de un Kia EB6 decidió intentarlo. Jason simplemente sacudió la cabeza incrédulo. ¿Acaso las personas no saben que no deben adelantar a los vehículos de emergencia con luces y sirenas activas? BZO2 estaba conduciendo su modelo Y hacia el aeropuerto de Dulce cuando notó un Hyundai azul acercándose rápidamente detrás de él, zigzagueando entre el tráfico. El Hyundai lo adelantó pero luego esperó. Los chicos uniformados estaban siguiendo de cerca al Hyundai antes de encender las luces de fiesta y detonarlo. Nuestro informante se alegró de haber presenciado algo de justicia instantánea en su camino para tomar su vuelo de vacaciones. Con suerte, BZO2 llegó a salvo a su destino sin incidentes, a diferencia de los pasajeros del avión en este video de Joel. Estaba llevando a su esposa Emily al trabajo cuando notaron lo que pensaron que era un gran accidente de vehículos. Cuando se acercaron, descubrieron que un avión había realizado un aterrizaje de emergencia justo fuera del aeropuerto de Dulce. Joel siguió adelante para llevar a su esposa al trabajo a tiempo. En su camino de regreso, su hija tomó este video con su teléfono. ¿Sabías que hemos mostrado un aterrizaje de emergencia de un avión en una carretera una vez antes? Está en un episodio de Historias de Tesla Camp, uno de nuestros episodios que merece un poco más de amor y likes, lo cual no tiene sentido porque es genial. En serio, échale un vistazo. Al principio no creyó lo que veía. Era un pequeño avión preparándose para aterrizar en los carriles hacia el norte. Se dio cuenta de que era un aterrizaje de emergencia ya que todavía había mucho tráfico en la carretera. Increíblemente, el avión tocó tierra con éxito e incluso pasó por debajo del paso elevado de la I-75 durante el aterrizaje. ¡Qué gran maniobra del piloto! Bien hecho, Capitán Sully. Acababa de perder el poder y tuve que aterrizarlo en algún lugar y esta carretera en realidad no está tan ocupada como cuando llegué. Probablemente aturdí a algunas personas y lo puse en la carretera. Luego traté de sacarlo de la carretera. No está en la mediana. El piloto está bien y nos dice que el único daño que sufrió el avión fue un neumático pinchado de cuando se subió a la acera para entrar en la mediana. Hablando de aeropuertos, Slacker había estacionado su Tesla Model 3 en el estacionamiento del aeropuerto de Long Beach el sábado para su viaje anual a Atlanta para el Dragon Con. Unas horas después de que él se fuera, un joven que también se iba no estaba prestando atención y giró demasiado pronto golpeando su neumático trasero contra el guardabarros del Tesla. Una vez que Slacker regresó a su lugar de estacionamiento, las imágenes muestran que el impacto dejó su neumático desinflado. Slacker está orgulloso de su Tesla por defenderse. El chico parecía angustiado cuando salió de su vehículo. Dio vueltas alrededor del Tesla, tomó algunas fotos y finalmente volvió a subir a su camioneta y se fue. Pero espera, hay más. Durante varios días, las personas que pasaban junto al Tesla dañado se acercaban para ver algo curioso. El chico había dejado… una nota. Su nombre es Kenny y la persona a la que había llamado era su madre, quien le había dicho qué hacer. Kenny documentó el daño y dejó una nota con su información de contacto, lo cual fue lo correcto. Kenny, eres genial. Los accidentes suceden, pero asumir la responsabilidad es lo que importa. Un par de días después, la esposa de Slacker regresó temprano y descubrió el daño. Llamaron a Kenny y él estaba increíblemente arrepentido, pero se puso al servicio y les proporcionó su información de seguro. Las reparaciones costaron $8,200 y tardaron cinco semanas en completarse. Kenny es el buen sujeto de esta semana. Y ¿sabes qué? Le enviaremos un enlace para que pueda elegir lo que quiera de nuestra nueva selección de merchandising. Se lo merece. En este próximo video se muestra lo que sucede cuando alguien menos responsable choca contra un Tesla. Rick estaba asistiendo a un concierto de Lindsey Stirling en el Cherokee Casino cuando recibió una notificación en su teléfono de que el modo Sentinela se había activado. El conductor de un GMC Terrain golpeó su auto antes de huir sin dejar una nota y ni siquiera revisar los daños. Rick hizo un informe con la seguridad del casino y la policía tribal de Cherokee, pero el oficial que tomó el informe renunció antes de terminar de presentarlo. No sabemos si estaba listo para jubilarse o si simplemente tardó mucho en presentar su papeleo. Resultó que el otro conductor tenía el mismo proveedor de seguros que Rick. Cuando hizo un reclamo de seguro, el otro conductor negó haber golpeado su auto, pero tendrá dificultades para disputar la evidencia en video. Sean estaba esperando en un carril de giro a la izquierda cuando una Toyota Tacoma golpeó la parte trasera de su modelo Y. Algunos fanáticos sugirieron llamar a esto un Toyota Tab, pero no estamos convencidos. ¿Se te ocurre algo mejor? Sean también tenía una cámara de tablero de mercado secundario en funcionamiento que capturó el audio. El conductor de la Toyota le dijo a Sean que había intentado frenar, pero que golpeó un pequeño parche de hielo. Sean no sabe si eso es cierto o si el tipo simplemente no estaba prestando atención ya que no había encontrado ningún parche de hielo que no hubiera sido salado. Sean no notó ningún daño en su Tesla en ese momento, pero de todos modos obtuvo la información del otro conductor antes de que ambos continuaran. Resultó ser la decisión correcta, ya que descubrió algunos daños más tarde después de limpiar la suciedad de su auto. Presentará un reclamo con el proveedor de seguros del conductor de Toyota para reparar su modelo Y. K.K. estaba conduciendo su modelo 3 en Sydney, Australia. Era su décimo aniversario de bodas, así que él, su esposa y su hijo de 10 años estaban haciendo un viaje a las montañas azules. Lamentablemente, un Toyota Tab le dio a su viaje más emoción de la que esperaban. K.K. nos dijo que la Toyota había estado siguiéndolos muy de cerca durante mucho tiempo y lamentablemente sus temores se hicieron realidad. Este fue el primer choque de K.K. después de dos años de poseer y conducir su modelo 3 en perfectas condiciones. Él se culpa a sí mismo en parte, ya que no estaba usando el piloto automático en ese momento y piensa que tal vez podría haber evitado la colisión. El otro conductor asumió toda la responsabilidad y estaba muy arrepentido. El proveedor de seguros de ellos pagará por las reparaciones de K.K. John se dirigía a casa con algunos amigos después de asistir a una boda. Cuando entraron en el puente que conecta Nueva Jersey y Manhattan, el conductor delante de él de repente pisó los frenos. El sistema de frenado de emergencia automático del Tesla de John se activó ayudándolo a evitar chocar por detrás a los otros vehículos. Luego, cuando se volteó para revisar a sus pasajeros en el asiento trasero, fueron golpeados por alguien más. El impacto ocasionó un lindo sándwich que atrapó al Tesla de John entre el vehículo que lo había golpeado y el que acababa de evitar golpear. Cuando los pasajeros de John comenzaron a oler humo dentro del Tesla, todos salieron y se aseguraron de que todos estuvieran cambiar. Cuando John intentó detenerse en el hombro para permitir que pasara el tráfico, su Tesla se apagó por completo. No pudo abrir el maletero ni las puertas, ni siquiera bajar las ventanas. Estaban dirigiendo el tráfico alrededor de la escena hasta que llegó la policía junto con una grúa. ¡Ey! ¿Quién encendió las bocinas? ¿Alguien se va al tamar? Ah, sí es verdad, no es tan gracioso. ¿Sabes qué tan poco fue gracioso? Reparar el Tesla de John. Le costó 17 mil dólares y seis meses de taller. Paul estaba llegando al trabajo en Berlín, Alemania. No podemos decirte dónde trabaja, pero solo diremos que es una enorme fábrica de automóviles donde los vehículos que construyen tienen todos cámaras Tesla. Eso debería dejarlo bien claro. Cuando entraba en el estacionamiento de empleados, un conductor de Audi delante de él también estaba buscando un lugar para estacionar. Cuando vio uno, comenzó a maniobrar hacia la izquierda para tomarlo. Pensando que el conductor de Audi simplemente se iba a meter en el lugar, comenzó a conducir más allá de él, pero luego el conductor de Audi giró repentinamente a la derecha y chocó contra el Tesla de Paul. El conductor de Audi había querido retroceder hacia un lugar y había estado girando para alinearse con él. Cuando llegó la policía, Paul les dijo que tenía imágenes de la cámara Tesla y ellos estuvieron muy agradecidos. Vieron las imágenes allí mismo en la escena y dijeron que, en su opinión, la culpa era del 50-50. Según ellos, Paul debería haberse detenido y esperado a que el conductor de Audi terminara de estacionar y el conductor de Audi debería haber señalado y estar atento al tráfico. Aún así, la policía no quería tomar la determinación, así que decidieron enviar el caso al gobierno alemán y dejar que ellos decidieran. Si esto hubiera ocurrido en un estacionamiento público, el conductor de Audi habría sido responsable, pero este estacionamiento es privado, lo que complica un poco el asunto. Un mes después, Paul recibió una carta de la compañía de seguros de que el gobierno había decidido por una responsabilidad del 50-50. Reparar su Tesla costó alrededor de 3.800 dólares y tardó una semana. También quiere enviarle un saludo a su amigo Big C, quien ve nuestros videos con él todos los días. Pero ¿saben qué? Un saludo para ustedes por construir vehículos tan épicos. Mike y su esposa apenas habían estado conduciendo su modelo Y durante tres semanas y en este video se puede ver que sus placas temporales aún estaban puestas cuando experimentaron el clásico momento de impacto. Un conductor de Honda se acercó y luego procedió a chocar contra el Tesla mientras intentaba estacionar su automóvil. Parece que realmente quería su lugar de estacionamiento. La esposa de Mike escuchó la colisión y salieron para ver qué había sucedido. Esperaron 20 minutos para que llegara la abuela del conductor y les diera su información de seguro. Previsiblemente se encontró que el conductor de Honda era responsable del daño. La estimación de reparación de la compañía de seguros fue de 1.300 dólares, pero después de ver muchos videos de choques, Mike piensa que terminará siendo mucho más que eso. Rezi estaba conduciendo con su hijo de 5 años en su Tesla cuando se detuvieron detrás de un camión en un semáforo en rojo. Mientras esperaban el semáforo, el camionero decidió retroceder para cambiar de carril. ¿Ves alguna luz de reversa? Rezi tocó la bocina tan pronto como vio que el camión retrocedía, lo que causó un salto en las imágenes de la cámara de Tesla. Pero el camionero no dejó de retroceder. Por suerte, Rezi reaccionó rápidamente y pudo retroceder justo a tiempo. Rezi nos dijo que no dejó que el camionero arruinara su día. Si su hijo no hubiera estado con él, lo habría dejado retroceder hacia el Tesla, lo que le habría enseñado una lección costosa. Presentó una queja ante la empresa de transportes e incluso les dio un enlace al video, pero hasta ahora, silencio de radio. Hablando de malos conductores de camiones, Cliff conducía hacia el sur en la carretera estatal 1 en Oakland, Nueva Zelanda, cuando un conductor de camión cambió de carril sin darse cuenta de un Citroën negro en su punto ciego. El camión provocó que el automóvil girara, pero Cliff notó rápidamente lo que estaba sucediendo y se detuvo. Gracias a eso, el impacto fue menor. Cliff informó la colisión a la policía y ellos enviaron inmediatamente oficiales al lugar. Para cuando él pasó de regreso una hora después, la colisión ya había sido despejada. Este informante es un conductor de transporte que acababa de recoger a algunos pasajeros. Observa lo que sucedió cuando se acercó a una intersección con un letrero de alto. Un Toyota Camry blanco se metió en el tráfico y golpeó el costado de un Toyota FJ Cruiser. Como nuestro informante tenía pasajeros en su auto y vio a otros corriendo a ayudar, continuó su camino. Cuando pasó de nuevo 20 minutos después, los pasajeros del FJ Cruiser estaban de pie junto al vehículo. Cuando nuestro informante les preguntó si estaban bien, confirmaron que no habían resultado heridos e incluso rechazaron su oferta de llamar a una ambulancia. Logan se dirigía al trabajo una mañana y se dirigía hacia el carril de conducción compartida en preparación para su salida. Cuando el carril se abrió, una rampa se desprendió de un remolque enviando chispas volando por todas partes. Logan apenas logró evitarlo, pero un automóvil en el carril a su derecha lo atropelló aunque parecía no haber sufrido daños. Logan aceleró e intentó llamar la atención del conductor, pero este se fue antes de que pudiera alertarlo. Kenan estaba camino a tomar un café. Después de girar a la izquierda en una intersección, notó que el conductor de la camioneta junto a él activaba su señal de giro para incorporarse a su carril, así que redujo la velocidad para dejarlo pasar. Cuando el conductor de la camioneta pisó el acelerador, parece que su camioneta soltó lo que parece ser un convertidor catalítico. Kenan y los otros conductores en la carretera tuvieron que esquivar los nuevos escombros en la carretera, pero el conductor de la camioneta parece que no se dio cuenta ya que no se detuvo a recogerlo.